No, no pasa nada ¡Hombre! ¡Hombre, Jesús! ¡Muy buenas! Oye, que te estoy preparando tu bicicleta, esa que me pediste ¿Cuándo vienes a buscarla? Ya Oye, pero que te he hecho unos cambios, eh Te he cambiado los frenos ¿Por qué? Y te he cambiado el manillar, y te he cambiado el plato Vale, ¿y se parece a la bici que compré, eh? En el color, es negra Venga, pásate y te la enseño Venga, va, va, ve, 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 gente Venga, venga Tiene frío, tiene frío, macho Eh, buenos días ¡Hombre, Jesús! ¿Qué te cuentas? ¿Qué pasa, campeón? ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¡Ay, nervioso! ¡Sí, sí! Eh, ya has ilusionado Una bicicleta de doble suspensión ¡Carbolaco! ¡Impresionante! ¿No me las contabais? Yo digo, se compraron Norbea Pues este es una historia de... Eso fue para engañar Sí, fue para engañar, para engañar Y al día siguiente vamos a darle doble stones Vente pa' aquí, vente pa' aquí ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, va, qué bonitas! ¡Está guapa, eh! Bueno, ¿qué? Di hola, saluda ¡Buenos días! ¿Qué tal estáis, cuadrilla? Eh... ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Pues ya ha llegado, todo llega Todo llega, era venir aquí cada vez que venía aquí Yo, yo, yo soy Pao Me ha comprado una bicicleta Con el stone, la stone, la stone, siempre tocando la Y me decía, acabarás comprandotela Y digo, bueno, bueno, ya ha llegado Te la ha vendido a mi mujer ¡Pam! Te la ha vendido inmaculada Y ya está ¡Eh, guapa, eh! ¡Muy bonita! Oye, cuéntale las características de la bicicleta Bueno, es una bicidoble ¿Sí o no? De carbono Completa de carbono Triángulo principal de carbono Trasera de carbono Plato ovalado y metizado Muy guapo, eh Grupo, el Shimano SLX de 12 velocidades Bueno, SLX de Oren, una mezcla ahí Que es un 10-51 Hombre, claro Es un 10-51 con un plato ovalado de 34 De B-Pass Exacto, B-Pass Bien bueno Le he hecho unas modificaciones Con respecto a la bicicleta que venía de serie Te he puesto unos frenos de Oren, ¿vale? Del modelo nuevo Que esto en vez de llevar una abrazadera Pues lleva como dos puntos de apoyo Que estos frenos frenan mucho, mucho más que los antiguos Y no tienen nada que envidiar a un XT Bueno, pues... Y el manillar El manillar con respecto a los de serie Era un poco más sencillo Te he puesto un manillar un poco más estilizado Más guapo, más pro Claro, es que casi estamos en la Champions League De primera división A la Champions con semejante bueno recorrido Es un Monarch Pues sí, ahí lo pondrás Monarch de 120 Pues sinceramente no tengo ni idea Más de 100 tiene seguro No sé si es... Para mí que es 120 115 Y luego la horquilla es una Recon Con bloqueo en el manillar Con el nuevo... El pop-lock El pop-lock El pop-lock De Roshock Y esto sí que me flipa Un recorrido de 130 130 Tú sabes para terminar de 130 Tú sabes los saltos que tienen que pegar No me la acabo Claro No me la acabo Ya verás como acabaré sin dientes Todo cableado interno Bueno, bueno Y con la garantía de ciclos almohada Exacto Exacto ¿Dónde es mejor? Por cierto también Que no hemos dicho Que la bicicleta de serie Va con cubiertas normales Exacto Y hemos puesto Bueno el detallazo El detallazo De las Barzón Que cobra Que cobra De los 25 Mira que contento Estoy de verdad De verdad que estoy Que no peco Te quiero ver bajando Barrancos Y en la Aragón by Race Hostia que ganas Que vayas como los locos Que ganas Que ganas Ahora ya no hay excusa Ahora ya no puedes decir Es que una rígida Es que no Alguna Alguna Como me habéis dado mucha caña Con el tema de la doble Como esto luego no vaya Os voy a recorrer a todos Alguna te buscarás Alguna te buscarás Alguna te buscarás Pues en ciclos Algozara Que es lo que tenéis que hacer todos Venir aquí Un tío mecánico Que le gusta Que tiene pasión Y que se ve todo Pues aquí Que no es cuestión De solo vender una bici Es el cariño El cariño Esta bicicleta Para montarla Le he desmontado la dirección Le he puesto Aquí una fundica Para que no salen Los cables Le he cambiado los frenos Se los he dejado furgados Todo completamente ajustado Grasas en todos lados Que las bicicletas de serie Pues vienen como vienen Te la he dejado Así Y luego Dos veinte En cada Dos veinticinco perdón Dos veinticinco Dos veinticinco Osea que un poquito más Porque yo estaba acostumbrado Al dos veinte Pues oye Dos veinticinco pues bueno Go out and go Venga Pues sal afuera de mesa Y a correr Y ya está Y ya está Y esto Jesús Esto como se aprieta Por aquí tenéis el vídeo Por aquí tenéis el vídeo Por aquí tenéis el vídeo aquí Se aprieta pa'lante Se aprieta pa'lante Se aprieta pa'trás Exactamente Están poniendo ahí ya Los Shimano XT Hay que meterle grasica Como bien te explicó Jesús ¿Ves? Grasica Y pretico Luego se aprieta al pedalear Pero bueno Exacto Yo prefiero no dejarlo Tampoco os vengáis arriba Apretándolo Porque luego Con la marcha Se aprieta un pelín ¡Pam! Va a funcionar Y ya está Bueno pues ahora sí Ahora sí Tenemos ya La Conor WRC Storm ¿Salimos afuera y hacemos la fotico o qué? Sí Tormenta Quedaos con este nombre Cuidado Cuidado que Bueno Oye que Muchas gracias por seguirnos Vale que tenéis los canales y demás Dale al botón Dale a la campanita Dale a la campanita Se presenta Ah por cierto Por cierto Espera que nos coja la cámara Isma Mira, 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 mira ¡Pam! Anda Mira, mira quién es ¡Dónde nos vamos! 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 A los lobos Jesús va a ser un lobo Así que Nos vamos de cabeza A un grupo Que ha tenido a bien A cogerme Hostia que bonito No me vas a dejar en la calle Habla del pobre hombre Pues sabía que Oye, muy contento Pues eso Está Fernando Y luego pues se nos ha conocido Está Manu Está Mario Está Miquel Está Fernando Colás Fernando Paso Un montón de gente José Y más gente Jorge Pues eso Todos los que están Y los que no conozco Que iremos conociendo poco a poco Así que Bienvenido Bien hallado Ahora tendremos que hacer un montón de vídeos ¿Eh? Vídeos en las salidas Vídeos en el Centro Soriano En nuestro club social Ahí está Ahí guay Vamos a ser un GCN ¿Eh? ¿Vamos a...? ¿Qué? ¿O no? Pero con chiste bueno Porque es un poquito Forzalente Si lo cuentas tú Muy bueno No sé nada Vamos para afuera El moloro Ahí puede Los lobos ¡Ay! ¡Eh! 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 Bueno Pues Espero que os haya gustado El vídeo No ha sido una broma ¿Eh? No ha sido una broma Que ya me la llevo Eh... Lo dicho A mí ya me la ha pagado Desde aquí Desde la sede Tu tienda de confianza Exacto Nos despedimos Hasta... Hasta el próximo vídeo Y espero que os haya gustado No dejes de pedalear ¿Eh? Que si paras... ¡Te caes! ¡Pam! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Venga va! ¡Sal! 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 ¡Sal con la bici! ¡Sal! ¡Tira! ¡Tira! ¡Estrénala! ¡Estrénala! Ahora me caigo 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 Chicos ¡Que nos podéis ir por la acera! No Yo he... No te vas a bajar el gordillo, a ver si esto de largo me funciona No te vas a bajar ya ¡Cerrao! ¡Para abajo! ¡Pum! ¡Que se cae! ¡Guala el chaval! ¡Muy fina eh! Muy fina, no se jodió, es nueva